hola 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 estamos aqui ehm si comenzamos denunciando a 4 chaval madre mía 1 para 1 1 para 1 prima el tipico eh te veo ultra ostia pensaba que te hubiera dado un lagazo tío haberes aparecido a el porquí ostia osea era metiéndose por la puerta esa no? es nada tío es que estoy ahora juntando al test jejeje es que tambien tenia una una sensibilidad del CS de locos aaaahhhhhh le doy en la pierna eso le llamo el kanguru jajaja 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 adios me ha dado cabeza eh cabrón eh como fallo eso eh que leches esa te juro que te da como? te he dado las bueno igual la primera no pero las otras dos si que cojones bueno luego se verán en el video eh no cuanto te he dado? me has jugado a 43 eh ha sido increible madrid no te doy ni una no te doy ni una no como si jajaja este es que jajaja jajaja he jajaja jajaja Si no se te veía Se te veía el hombro Te lo juro He disparado y he muerto No se te está viendo Perdón Alberto Venme a la cara No 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 solo Bro quiero saber cuánto te da O sea he ido bajando Solo dos tiros Antes del headshot Te he dado alguna otra vez No Me había reventado otra vez Ya no vas a por el OVP No ¡Adiós! Pulvera Lo he visto tranquilo Pero por qué sabes a dónde voy a piquear Todo el rato tío La OVP del equipo Ya la vas a dar esa y ya flipaba bastante la verdad Casi Punto de partida Ah coño Hostia Solo he gastado una malta Solo se te veía el hombro Que asco ¿Qué me ha pasado con lo de la OVP? Vamos a darle a otro Otra vez ¿no? Si Espera un momento Restart No MP Restart Inicio de partida En 4 3 2 1 Venga Se ha grabado ahí ¿no? Si Tremendo Venga Pues hay que salirse Y otra vez ¡Horre! Voy Venga Rápido Que me da tiempo A luz Son rápidos Si Increíble Bueno veníamos a la 1.6 Y claro Y la sensibilidad No se podía cambiar Vamos a ver El navegador Mira la mierda La sensibilidad Entonces Veo aquí Un bug de texturas Que flipas Pero muchísimo Está como el suero quemado 52 en 7 Es que eso es lo mejor Tío Con un AK Con un AK Es lo que me gusta De este mapa Dime Te voy a enseñar Que te he muerto ¿Qué dices? Subirse aquí Tío Increíble A esa parte de ahí Como no te he dado cabeza En la primera Tío Estoy flipando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Poco a poco Ahí Te he quedado en la pierna Te he quedado en la pierna No, 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 no No, no, no Interrogaciones A4 de vida A4 de vida Y yo me tengo No Entonces Un empate Si me ganas Esta empate Venga Pero esta parte del mapa Se ha bugeo muchísimo Bueno Alberto Adiós Adiós Bueno, buenas a todos Peleles Te destrozan un poco los oídos Pero bueno Vamos a hacer la segunda parte Que ya empieza Ya empieza mal Empieza fuerte A4 de vida 52 en dos Y solamente se te ve la cabeza Me parece espectacular esto A4 de vida No Pero A5 de covid Estamos en la leche Let's go O Es que Una charra que es que no se la que ven bien Pero ese es que son, no se creen Si No, es mal No te doles No sabía que estaba ahí Si, no se como What the fuck Ah, te dejado de a 14 Te clas Me ganase Me ganase Buen ardovich, ganarlo Que joder, tío Eh, como no te he dado Tío, apareció que te había dado Pero Pero tío Ahora no mueres La gana es que me he puesto el bot Mira, ya salgo ¿Qué? Andando, tío Qué Gracias Bro ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué no mueres? Que no tengo idea Estoy Estoy empezando a rayarme De verdad ¿Eh? Estoy empezando a rayarme Yo también porque No había hecho tanta seguida De ver Uh, el rumeo santiños Es que me han enseñado fácil Se me ha caído Uff, duele Uff, duele Uff, quita a ti Let's go, let's go Ah, uh Andando otra vez, tío Me das todas andando, bro Es que no Es que Bro, en la primera te ponía Me ponía que se te había dado en la cabeza Tío, es que lo mejor es cuando muero ver la foto Es que eso le pasa a la verdad Cosas que no entiendo de este juego No muero, tío What the fuck Adiós Te predicto ¿Qué? Pero... Te has puesto el wallhack, ¿no? No No, sí, te has puesto ¿Y por qué apuntas ahí arriba? Nada, te has puesto el wallhack Pero... ¿Pone en la consola algo de algo así? No, pero si es que ya está muerto Es que no puedo ponerme wallhack Te lo has puesto 100%, o sea, ¿por qué sabías por dónde piqueaba, tío? Mira, ¿ves? Ahora se ha cambiado a uno Tío, ¿y cojones? ¿Por qué apuntas a dónde voy a salir siempre? Pues si te digo la verdad, no lo sé He apuntado a la derecha, no me sales por ahí Pues oye, por la izquierda Tío, ¿pero qué luchas? ¿Por qué el suelo está bugueado? Tienen cosas de mis texturas abajo Esto es del ojo Uh, ¿qué lees? Cabeza, ¿cómo te movilidades? Nada, todo el rato 50 Eh, o sea, te he dado, tío Uh, ¿qué has copiado? Grab your gear, let's go Pero si es que solamente te vio la cabeza Pero ¿cómo no te doy? Nada, tío Vale, necesitaba esto Yo con esto, yo creo que me sirve, en verdad 5 Dios ¿Tiense? ¡No! Dios Me habías dejado a 5, tío Digo, como no me bate ahora, muero ¿Qué? Bro, te he dado en la cabeza Por lo menos te estaba apuntando en la cabeza, tío Y te da en el cuerpo No me preguntes La verdad El AK es una mierda en este mapa, tío Está parcheada Eh, ¿hola? Nada, flip Está muy parcheada Pensaba que me dejé decir que otra vez te había puesto guapas No, no Si querés, deme guapas What the fuck? Tío, está muy parcheada en este arma El AK, pero a ti te mata de uno, vale Vale ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? ¿Pero qué es que no lo entiendo? Eh, sí Yo creo que esta mano deberíamos de dejar Da mucho asco What the fuck? Esa última la te he dado No te he dado, te lo juro Eso es a la pantalla, eh What the fuck Eh No te he dado la razón, hostia Pues que está así el puro Eh ¿Dónde estabas? Ah, vale Ah, qué asco ya Me voy a estar rateando todo el rato Yo creo que no es nada Coño, no No Yo creo que no me voy a estar rateando todo el rato Yo creo que no me voy a estar rateando todo el rato